El Combo de los 15 El Combo de los 15 Es el catador DJ Joey En este volumen vamos a colocar todos los géneros musicales Prepárate, vamos a disfrutar con el catador DJ Joey No le bajes catador ahí, no El Combo de los 15 DJ Joey Un aceite El Combo de los 15 Damas y caballeros Damas y caballeros Sí Nos encontramos en Euphoria de la Venezuela Sí, sí, sí Le presento la mejor orquesta De República Dominicana Y con ustedes Mi bella Voz Sube Voz Voz La fiera humana ¡Llegó al brillo, mami! ¡Llegó al brillo, mami! ¡Llegó al brillo, mami! Vamos a disfrutar de todo, prepárate Todos los géneros musicales ¡Biri! ¡Oh! ¡Inventor! Oh, oh, oh. Tu y dónde parem, tamo dónde laude. Y cuando piensas que me apagaron vuelvo pa' seráún. O más más patentes si tú no tienes pa responder, pero cómo te milligrams es cómo y lo sabamos qué. Y es que tontamos, y es pa' matamos Como la gente cuando se acaba le da rigüen Juan el paquete si tú no tienes pa' reconder Juan el paquete si tú no tienes pa' reconder Y se chillaron los gentes Porque yo coroné Quieren apagarme, pero no me quité Producto que tengo siempre lo venderé Y temor a aquel día quieras apagar Y se chillaron los gentes Porque yo coroné Quieren apagarme, pero no me quité Producto que tengo siempre lo venderé Y se temor a aquel día quieras apagarme Y cuando piensas que me apagaron vuelvo pa' reconder Juan el paquete si tú no tienes pa' reconder Fregando en grande como aquí lo sabemos que Y es que tontas costas, y es pa' matamos Como la gente cuando se acaba le da pa' reconder Juan el paquete si tú no tienes pa' reconder Fregando en grande como quien Es real al DJ Chulo Mania No te preocupes por los diamantes papi ¿Y cómo lo quiste? Tenemos una mina en África DJ John Tanto corriente Sí Yo mismo te estaba hablando en Instagram hoy Nosotros tenemos gente desenterrando eso Tanto corriente Y el DJ John EG EFULE EUFORIA EFULE DIME DIME LLEGALLE Y cuando piensas que me apagaron, vuelvo a baterrar Baja paquetes si tú no tienes pa' responder Regando en grande como que lo saben hacer Y es que esto está, es pa' matar Como la gente cuando se acaba, le da pa' atrás Baja paquetes si tú no tienes pa' responder Regando en grande como que lo saben hacer Y se pillaron los que porque yo coroné Quieren apagarme, pero no me quité El producto que tengo, siempre lo venderé Y se demora que vea, quiero apagarme Y se pillaron los que porque yo coroné Quieren apagarme, pero no me quité El producto que tengo, siempre lo venderé Y se demora que vea, quiero apagarme ¡Hey! 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 ¡Cuente! ¡Hey! ¡Hey! ¡S Bolivia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Web! ¡Nosotro inventamos esto, manito! ¿Está bien? ¡Hey! ¡Súbelo! ¡Hey! ¡Letra! Saludos para mi gente de Vanilla Gente fuerte de Rumaca Muebles La marca del mueble Ese es mío, Rubén Segura, mi hermanito Saludos para Creepiel Segura De lo mío personal también Así que solo para Creepiel Segura Atención mi gente de Barahona Saludos para ustedes también Jerónimo iPhone, lo más completo a nivel de celulares En Megacentro Estamos activos, Diana Carolina Scania, Rosy Mateo, Diosa de los Mares Money Production Súbelo, súbelo Súbelo, súbelo Hoy quiero rincón Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero poder más Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta 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 Yo tengo la pauta Tengo el sonido Y si yo subo también subo en lo mío Al amigo yo no le cuento lo mío Porque se le miró Porque se le miró Juntas el sonido Alego y yo me le río Porque se nota Que tan sencillo Gozo mi vida Gozo mi vida De lucha a domingo Yo si llego solo Súbelo Es mi vida Nadie se meta 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 Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta En mi vida Nadie se atenta, nadie se atenta Hoy quiero beber Hoy quiero limón Hoy yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problema Vale, pues A la vacuna, a la vacuna A la vacuna Habla de mi vida Cuando la tuya sea un ejemplo Que tire la primera piedra Aquel que se crea pertenecer Oye, mi piel Yo soy yo Tú eres tú Y al final de la vida Cada quien carga su cruz Yo te invito Me aconsejo Cuando me tiro de frente Te lo empiezo Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Es mi vida Nadie se meta Nadie se meta Nadie se meta Hoy quiero beber Hoy quiero licor Mío Yo quiero fiesta Quiero amanecer No quiero control No quiero problema Mi hermanito Tito Swing Llego el más loco esto Tito Swing Ya llegó el fin de semana Para tirar pari Con todas las tamas Que a mí me acompañan Y me dan cariño También me complacen En la madrugada Siento la sangre caliente Bailete Merengue con mil letras nuevas Las plebes se alteran Cuando ven el jefe Que anda contento En la borrachera Me gustan todas las plebes En cuestión de mujeres Yo nunca me envalo En cuestión de placeres Soy un semental Que todista A las hembras Le doy lo que quieren Dicen que soy Prostituto y loco Que yo a la que sea Le cumplo su antojo Que soy un malvado También mentiroso Dirán lo que quieran Y yo me lo gozo Adiós Esto es en vivo señores Con nosotros Tito Swing Ya llegó el proticunada Con una manada De puras diabladas Que a mí me acompañan Y que me rodean Con unas alturas De whisky y cerveza Apaguen los celulares No quiero llamadas Y que se me empalen Un coro encendido Con la malagueta Salimos borrachos De la discoteca ¿Cuál tú quieres paquete? Me gustan todas las plebes En cuestión de mujeres Yo nunca me envalo En cuestión de placeres Soy un semental Que todista a la sembra Le doy lo que quiere Dicen que soy Prostituto y loco Que yo a la que sea Le cumplo su antojo Que soy un malvado También mentiroso Dirán lo que quieran ¿El qué? Y yo me lo gozo Gozando Así me la paso Dale luz Tito Swing El malo El malo El malo Chuma Chuma Está bien para recordar Para recordar Para recordar bien Esto es en BIM Cristal Es bueno recordar ¡Adiós! ¡Chiquindolo! Pero quiero saber lo negra chula Lo bueno que tú lo haces Pero yo te voy a dar los trucos Que yo conocí en Aruba Apriétale la gomita Y dale fuego pa' que suba Voy a buscar galletica Ahí te deje el paquete Tú lo haces como tú quieras Si tú quieres lo haces con leche Con leche sabe mejor ¡Dale Joey! ¡Llegó el abusador! ¡El de las sinfónicas! ¡El de las sinfónicas! Esto es en BIM 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 ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay, ay! Te monté con Anaísa Me monté con San Miguel Échenme esa agua bendita Porque hoy yo voy a beber ¡Qué brujería! ¡Ey! ¡Con hoy yo voy a dar el no! ¡Móntate, móntate! Y vengo de los olivos ¡A darle la mano al enfermo! ¡Ya le va a dar los traídos! Hoy yo me voy a dar una nota Yo me voy a emborracha Que mañana no me hable porquería Que una nota me voy a dar Yo no sé la Hoy yo me voy a dar una nota Me quiero al atrás por los contenidos Yo me voy a emborracha No es ni uno ni dos Un solo jugo Que mañana no me hable porquería Aunque tenga recreo Yo lo siento hasta por mí mismo Me monté con Anaísa Me monté con San Miguel Échenme agua bendita Porque hoy yo voy a beber DJ está en mí El combo de los 15 DJ Joy ¡Sube! ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Adiós! Yo voy a seguir bebiendo Porque me gusta esa baila Que me falte pa' gasolina Pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina Pero no lo de la bebida ¡Bebida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Llega los monstruos, men! ¡Llega los monstruos, men! ¡Wow! ¡Llega los monstruos, men! ¡Llega los monstruos, men! ¡Wow! ¡Yo voy a seguir bebiendo Porque me gusta esa baila Yo voy a seguir bebiendo Porque me gusta esa baila Que me falte pa' gasolina Pero no lo de la bebida Que me falte pa' medicina Pero no lo de la bebida ¡Vamos a quedar ok! Porque somos más que la patrulla ¡Vamos a quedar ok! Porque somos más que la patrulla ¡Vamos a quedar ok! Porque somos más que la patrulla ¡Dímelo! Los polis ya están aquí Yo les dije hace rato Que no es Jesús huya Eustaquia Eustaquia ¡Eustaquia! 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 DJ ¡Joy! ¡Pa' arriba, pa' abajo ¡Clásico, dale! ¡Eustaquia! 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 ¿Te acuerdas, eres? Deja que la baila Se te suba pa' tu gato Baila, baila, baila Hasta que gane los zapatos Te gustan los clásicos ¡Adiós! ¡No le bajes, cantadora! 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 ¡Dímelo! ¡Sumo! Guardiότεomos de pulvida guardiós Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga Guardi sprouts de pulvida guardiós Guardi minus de pulvida guardiós Guardi tomatoes de pulvida que el hielo. Venga, YouTube. Tú te graduaste de Guaremata. 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 Guaremata de por vida, Guaremata de por vida, Guaremata de por vida, Guaremata de por vida. Ustedes tienen que hacer todo lo que yo diga. Guaremata de por vida, 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 Guaremata de por vida. Jueve la cadera 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 Y la gente que? La gente está loca, 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 la gente está loca. Damele esto, catador, damele esto, hombre. Ya el coronavirus no se lo merece, esa vaina me dio, ya no me he dado veces, dime que te parece. A la policía con mucho respeto, si yo salgo me llevan como azuito. Como así. Usted se no súbala tambien. Usted se no súbala tambien. Se desayuno, súbala también La gente esta loca Ahora estoy bebiendo chivas comea'o Porque me dijeron que eso está pegado Y con mi chivo al lado Tengo diez cadenas de oro rojo Y que el plan me dijo que no coge mojo Que maldito bobo Hace siete días que ya no me baño Porque con el agua estoy medio tacaño Me tiene miedo el baño Yo me estoy curando en esta pista Ni cuantos líos tiene todo lo artista Yo soy su pretamita Hablamos ahorita La gente está loca 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 Las bendiciones que a mí me llegan son enormes Las mujeres que a mí se me pegan son enormes Los bolsillos míos son El mío Musicólogo Agarra la onda que llegó la ley Órale juez Ferme las trocas, no te puedo abrir Órale juez Agarra la onda que llegó la ley Órale juez Ferme las trocas, no te puedo abrir Órale juez Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale juez Órale, órale Órale, órale Órale, órale Órale juez pero este es en vivo con el catador tranquilo los amantes de la salsa los amantes de la bachada los amantes del merengue voy para allá en breve tranquilo el catador tiene de todo esta noche vamos a aplaudir aplaude aplaude con la palma desde que yo soy activa el alarma en la calle ruling aquí no cogemos calma si no mueve el hombro tiro con malas de salva con la palma con los hombros y con los hombros dime ahora tú me vas a venir con eso ahora tú me vas a venir con eso ahora tú me va a venir con eso aquí estamos estamos gastando pal de peso dime ahora tú me vas a venir con eso ahora tú me vas a venir con eso aquí estamos estamos gastando pal de peso rama yo loco que la de programa dice que es así me moco como sería en la cama yo la hago su coro depende del panorama y ella dice que se fuma pero si conmigo con la palma y con los hombros con los hombros con la palma y ustedes ya saben de mí, ya conocen mi estilo las 570 en blanco, un pantalón de vino no me dan nota ninguno, yo lo aniquilo este flow que traje nuevo lo saque del kilo y estamos fríos porque ando con los pingüinos te gusta como combino, llégale como vivimos y muchas botellas para mi mesa, si lo hicimos con la palma y los hombros y nos la lucimos con la palma y con la palma maldito swing, hombre, maldito swing con los hombros y con los hombros aprovechar este momento para felicitar a todas las personas que están de fiesta de cumpleaños Happy Birthday para todos los cumpleañeros en el día de hoy felicidades vida, salud y mucho sexo es lo que te deseo yo el catador hoy es un día la fiesta pa' mi me levanta muy feliz tú que dijiste no llego a los 15 y de pie sigo aquí medio pum trago y empiezo a recordar todo mi pasado aquellos que un tiempo atrás de mi se volaron me pisotearon como un guaremate me trataron mírame ahora Compila el cuarto en mi cartera, puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no cae más gotera, vivo mi vida a mi manera Compila el cuarto en mi cartera, puedo comprar lo que yo quiera Que en mi casa no cae más gotera, vivo mi vida a mi manera Yo selecciono mis amistades, puro con los puros como dicen los míos Tiren pa'lante y no pares, yo Mírame de arriba, soy tu dolor de cabeza Con un bloque pa' que de Nueva York, Dominique ¿De dónde? ¿De allá? Tengo los cueros activos, tengo los tigres activos Sofocando al enemigo que por más que inventen no pueden conmigo Gracias a Dios por más de un año más de vida Gracias por poner ese ángel que me cuida Yo voy a seguir gozoando en la avenida Que a mi familia no le falta comida No, 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 no El alfay Ando con Niquilajo Dienda en la paraí que Sube Corre los leikens Como Lebron en la cancha un delincuente No, no, no Ya la calle está caliente La mano arriba con el ritmito a mi gente A correr los leikens Corre los leikens Se tiran los monos ¡Ya! Se corre lo leite. 20 discos de platino y por la ría certificado. Los aremáticos a mí me tiran, tienen relojes pacificados. Este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mí me tiraron manito, los tengo vetao. Vetao, vetao, ninguno sonando. Para que sepan, me lo están mamando. Cuando termino de jugar baloncete, suda, me lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, no vi, pero manito, ninguno lo vi. ¡Ay, bueh! Oh, shit. A correr lo leite. A correr, que llegue yo. Hacen la marizona. Corre, que llegue yo. A correr lo leite. David C. Lebron. Para quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasó el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300 mil por un reloj de plástico. Para colmo tengo dos y se siente fantástico. Diamantes en mi boca, brillo cuando mastico Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico A correr los leikers, se jodieron los clipers Filio en boca y la mano de tu jefe en mi cíperlo A correr, dímelo Wilkins, súbelo Zurdo Cartier, el mío, ¿qué tú dices? Aplaudes, buen, hey, mama huevazo Mira muchachos Que si metes mano yo meto el brazo Saludos para mi gente de Skyra Boutique Mi gente de Clásico Barbecue Monaco Restaurant y Bar Min Beauty Lounge, Providence Su Lady, la Super Zuli Nixa, Giannoli, Wellington Flow Grande Sánchez, a correr los leikers, Grande Sánchez Vámonos pa' Grumpy, súbelo A correr los leikers, con la fuente y yo rotonda con 27 A correr los leikers, me almuerzo y derro Pónganse los lentes, que esta película es 4K Tú quieres eso entero, Balbo Calle, bota, fuego, falla Entero Ya, ya, ya A correr que llegó el 23 de ley Súperlo Echa pa' acá, chico Cande, echa pa' acá Dame cotorra, chico Candao, ven En la casa mi hermanito chico Candao Vamos a dar cotorra, esto en vivo Una super discoteca, la que más te gusta Vamos a poner de todo Yo, 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 yo DJ Joy Llegó el trap El combo de los quince Si tuviera un dólar cada vez Cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Arbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme No, no, no Yo soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo desde ya El más taquillero DJ Chico Candao En compañía del catador Que me amas Este volumen Es para damas elegantes Que usen tacos sin tapita ¡Vámonos! Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pillonaria Tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia Los tiene con rabia Si cobrara por fotos Hasta Donald Trump pidiera préstamo Ella los DM no contesta no Puso que se separó De su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida Tú estás por encima Siempre por mi mente desfila No hay otra parecida Que tú eres única Las fotos virales a las que las haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú No lo que quieres tú Y te al perro ella me tumba el plan El combo de los 15 Súbete a Donis Villacón City Hermano Donis Las catadoras están en la casa Grande Sánchez Loren JQ Rompetón Life Tropical no Fuchi Wow ¡Pripa! 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 Tú me pones a mí Bellaquita En la cama Yo soy tu boquita Prende encima de mi Bellaquita Súbete, cordones Para que no veas lo que sientes Si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los bares que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Oye Ponte encima de mi Bellaquita No calles lo que sientes Si gritas Sube, catador Sube, catador ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Me dijiste anoche Que él no te lo hace bien Pero él no te sabe comer Cuando te compró una cartera Louis Vuitton Dijiste que él es el mejor hombre del mundo ¡Y quién es eso! No te sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No te abarre Síguete con él por el tiempo que ella tiene Pero se puede acabar aquí en un segundo Sigue con él por las cosas que lo tiene Baby ojalá te cumpla el mundo Yo sé lo que tú quisieras, no sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigas? Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Eiffel en Paris Queriendo verte y él no te deja ir Tanto bien, pero no te hace venir, no Porque sigas con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas no vas a volver DJ Joy, tanto corriente Y ahora estás, tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión Pero bien Grande Sánchez Activo Grande Sánchez ¡Vámonos! Y ahora estás, tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás solamente Para mí O para mí El Combo de los 15 Ahora sí nos fuimos a nivel de salsa Light Tropical Remix Volumen 1 DJ Joy Chico Candá La diferencia entre tu marido Y su amante El que él vuela un dron Y tu marido una chichigua Así no, Joy ¡Juego! 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 Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos flentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la pasamos Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca ¡Qué bueno, qué bueno! A veces lejos, pero siempre cerca de ti DJ Joy Chicos andados Combo de los 15, vámonos Te traigo mi cuarto Con el deseo de convertirme en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti, pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos Y me la paso ¡Oye! Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Síguelo ahí, cantador ¡Síguelo! Está cayendo la noche lentamente Coloreando la existencia de repente Sale y canta mi hermano Natumber En Colombia Este hermano Natumber Mientras crece sobre mí la sombra el tiempo Caminando hasta tu hogar Esperanza ¡Pero Chabela! De que hoy pueda yo amanecer a tu lado Y al llegar hasta tu puerta sin tocar Da una nota en que me dices que no estás y no estás Otra noche en que voy a estar sin ti Otro día en que te escondes tú de mí Si no quieres de una vez estar conmigo No me engañes ni me prometas cariño Saco lápiz y papel de mi bolsillo Pero el lápiz va fallando que fastidio Y al dejar el mensaje bajo tu puerta Que la soludeza me llevó ¿Cómo era que ella estaba? ¿Cómo era que estaba? Estaba bien Como una sombrilla de chimia abiertica, abusadora Y allí estaba más, en ropa de cama Sobre sus piernas, besándolo extasiada Al mirarme yo de noche sonrojada No pudimos decirnos que amanecer Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien es amarte Solo tú puedes salvarme Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente Que se necesitan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un páramo suelen hacer las rosas Sube José 8-0-9-José No puedo prometerte que a mi lado No podrás abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas Yo te propongo que compartas mi bohemia Y que sepas valorar a la pobreza Será como vivir en una isla A la voz naturaleza Por eso yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien ¿Qué es? Es amarte No hagas que me sienta un ser inútil Ahora que ya sé a qué dedicarme ¡Bálvaro! Hay infinidad de carpinteros Y no sé qué cantidad de comerciantes Hoy descubrí que soy De conexión tu amante ¿Quién goza más chicos que andan en una relación? ¿La amante, la querida o la esposa? Tú sabes que al amante le dan camarones al ajillo Y a la esposa le dan codito Si confundes tu cuerpo con tu alma ¡Así no! Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibes el roce de unas manos Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorados Es que estás enamorado Es enamorado Es enamorado Es enamorado Descubrir lo bella que es la vida Es enamorado Es confundir la noche con los días Es enamorado Caminar con alas por el mundo Vivir con el corazón desnudo Ignorar el tiempo y su medida Contemplar la vida desde arriba Divizar la estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Ver el mar con árboles y rosas Escuchar tu voz en otra boca Respirar el aire más profundo Confundir lo mío con lo tuyo Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que hay un corrente dando vuelta por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato Quien se niega o exige pasión cuando tú tienes ganas Yo no soy ese amor Que depende del frío y el calor Te molesta o calienta tus sábanas Te equivocaste corazón Te equivocaste Yo no soy ese amor Que se queda mirando el reloj Poniendo las horas hasta que llegas A ver si te enteras Que no soy quien puedes tomar Odean cuando quieras Y quien tú eres Eres Tercio, pelo y piedra Eres Agua y arena Yo no soy quien esconde un dolor Ni oculta una lágrima Yo no soy quien se deja dominar Ni amar por las días Rompelo, Joey Rompelo, Joey Rompelo O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Oye mami Yo prefiero terminar Que te quiero tú lo sabes Pero el juego no me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma de pensar Dime la verdad Que has sentido conmigo Si has sido tu amado Sube Natumber Mi hermano Natumber El rey de Colombia Natumber ¿Ya le gusta, eh? De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneros El combo de los 15 Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Se fue el amor Se fue el cariño Como una flor Cuando la cuenta de banco Dijo no voy más Y solo se ha quedado Ahí se partió el corazón Ahí se partió el corazón Bárbaro Candado La cuenta de banco Y solo se ha quedado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Cántala, dice ¡Adiós! Sálvame 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 Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Dime los cristal Richard Fashion Sarita La Rubia La Rubia La Rubia Dímelo David Ingrid Mi gente de Patterson New Jersey Dilsia De Vaní Residiendo en Boston David Dímelo Jomi Angélica Gucci Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Voy con ustedes Voy, 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 voy Sé que pasará Pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame Pero quiero estar así Dímelo yo acá Auri Quiero poder verte Quiero poder verte El team catador No le baja Ay no Y volver a ser feliz Sálvame Quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Mi gente de Europa La Piedra Barcelona Tani Yusmeri Alex El team catador Salud para Yoca Money Production Diana Carolina Diana Mari Javier Mariela Maireni Scania Lu Milka Achelín Almanza Dímelo Wilkins Zulay Yahaira José 809 También para Lenín Amparo Yudelkis Bexy Davares Demoyet Pacansino Dímelo Liana Dijimos que hoy Vamos a colocar de todo Así que hoy Vamos a colocar de todo Llegó mi hermanito DJ Chulo Maní Esto es en vivo Llegó mi hermanito DJ Chico Que andaba cerrado Está animando conmigo Así que vamos a disfrutar Esta noche Vamos a disfrutar Al máximo No le bajes Catadora Y no 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 De tanto andar La madre de un niño De poca edad De baja estatura De pelo rizado De un cuerpo adorable Yo conocí Una hermosa mujer Que me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que bailamos Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto Mi carro Mi cama Mi cama Y mi radio Fue lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Pero esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré A esa mujer No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O dinero Me ahoga soy Pero esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré Prometo que esa mujer La borraré De WhatsApp De Instagram De Facebook De todos los lados Es que pide mucho Cubanita Voy con los balberos Alfa Barbershop Las Vegas Nevadas Rey Peluquería Los Alcarrizos Mierda Que viaje Paloma Barbershop Endry Barbershop Mi gente de Curazao Leo Estilo Barbershop Capelli Barbershop En el Bronx New York High Quality Barbershop Quiroz Barbershop Mis amigos En Herrera ¡Adiós! A esa mujer La borraré La borraré La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ven a comer Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré De mi pensamiento La borraré De mi vida La borraré De mi cuerpo La borraré De mi amor La borraré De mi existencia A esa mujer Yo la borraré Razones por las que un hombre Puede borrar a una mujer De whatsapp ¿Cuáles serían Chico candado? Dame una Apenas Apenas Me conoció ayer Y ella quiere Y ella quiere que le haga Un blanqueamiento dental ¿Qué problema? Una razón por la que un hombre También puede borrar Una mujer de whatsapp Es que se conocieron hoy Salieron Hicieron el amor Y al otro día Ella le dice Mi amor Estoy enamorada de ti No sé lo que me pasa Pero debo el apartamento Llegó el momento de beber romo a pico La tumba Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a llorar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a robar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron bueno Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre ¿Por qué? Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Y ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Voy con otra, voy Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme La lucha Oye Otra banda Música Mami Y este es Ballín de otra vez Andrés Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Damas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo ser Sube, sube, sube No me importa cómo ser Quiero que sea mi mujer Durura, durura, durura La gente encendida de Barcelona Mi pana Lee activo Europa Y yo te llevaré El negro, el negro Mundo escondido A donde caiga la lluvia Y moje tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté soplando No bañe de vida, corazón Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Durura, durura, durura Durura, durura Durura, durura Mami Que estar más lluvia otra vez ¿Sabes qué? Mami Me sabe Rafa Cardero Soy yo, soy yo Tú sabes, no soy yo Cuando tú oyes esa bachata ¿Para qué te da deseo? ¿Para qué te da deseo cuando oyes eso? Pome otra, Joey Esto es en vivo Dale, 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 dale No le bajes catadora De ti me separo No quiero ya nada Tú tienes la culpa Por ser tan extraña Tu amor es como una de esas cosas raras Que nublan la mente Que agitan el alma De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz No hay rabia No hay odios Así es el amor Nos nos comprendemos Esa es la razón Me quiere Te quiero Pero entre los dos Inevitable La separación De ti me separo Porque ya no puedo Soportar la angustia Saber que te quiero No espero ya nada Que venga de ti De ti me separo Que seas muy feliz Otra 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 Te gusta Alexandra Vargas Román Me acepta bailar esa pieza Por favor Prometo agarrarla por la cintura Paso los días pensando Camarero Camarero Solo en ella Cámbiame todo hasta la mujer Paso las noches soñando Solo por ella Solo la gente comenta Que el muero por ella En este estado En este estado me encuentro Y yo la quiero a ella Y quisiera tenerla Para sobrevivir Este mundo triste Que me ha dejado a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Y no quiere volver Ella a mí Ella a mí Amor y sentimiento Para ti, negra Del corazón de Raulín Corre A la verdad que la estamos pasando súper bien Colocando bachata Merengue Salsa Reggaetón Dembow Es el combo de los 15 Que está en la casa Un servidor Quien les habla DJ Joey Mi hermanito DJ Chulo Manía Mi hermanito DJ Chico Candado Están compartiendo con nosotros esta noche Así que Siéntete nítido Comparte Disfruta La noche es tuya Los amantes de la bachata Se aprovechan Venimos al cambio Ya 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 Si te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien te atimó Mi corazón Me hizo llorar Ay hombre Y me dejaste solo Y sin salida Eso bonito Que ando bonito Te dejo ahora Por favor no me impones Porque un hombre no llora Te dejo ahora La maleta ya está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora Y no pide perdón Y no pide perdón Y no pide perdón Que el amor se acabaron Vamos Fuiste quien destruyó Toda mi vida Fuiste quien lastimó Mi corazón Eso es un abuso Fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable Que ese amor Se me acabara Edura Fuiste quien destruyó Toda mi vida Tú eres la culpable Tú eres la culpable Fuiste quien lastimó Mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo Y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Dímelo flaco Mi gente de Punta Cana Mi gente de Coconut Bar Coconut Flaco te quiero mucho Chico Candao también Chulomanía ni se diga Chico Candao como estamos interactuando con el público ¿Cuáles son las razones Por las que un hombre puede llorar? Por las razones que un hombre puede llorar Es cuando tú le compras una pinta nueva a la mujer Vestido nuevo Peluca nueva La mandas a hacerse las uñas Zapatos nuevos Una cartera Louis Vuitton Y otro tigre de la pasabuca ¡Uy! Está fuerte esa candado Y una que es muy peculiar Que es normal ¿Cuál? 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 Cuando un hombre se enamora solo No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer me solucionar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad Ya no quiero verme solo Vamos a bailar ¡Oye! ¡Eso mi banda! Aceléralo Joey, aceléralo ¡Ahí! ¡Ey! Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¡Sube! ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer me solucionar Y entender mi mal humor? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme ¿Cómo? ¿Cómo? Solo... ¡Dame otro Joey! ¡Dame otro! ¡Ey! 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 Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Yo, yo, yo Es causa de una mujer Y para colmo es ajena Yo, yo, yo La vida no es quien la entienda Que me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque en la barracada Es el hombre general ¿Cómo es? Oye, el hombre general Cuidado, candado ¡Chulo! Cuando yo la conocí Me dijo que era casada Yo, yo, yo Pero ella no me dijo nada Ni tampoco yo insistí Yo, yo, yo Me preocupa eso, mi Porque tengo un rival Y nunca me gustó pelear No piense que soy cobarde No le tengo miedo a nadie Yo, 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 yo El tipo general Oye, el hombre general ¡Vamos! 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 Dale si con candado Chulo manía Parate en jacaranda Que candado paga El es rico Que usted quiere más Ningún quesito Vamos pastura Me gustan los mabis de Tuneir Jesucristo resumió Todo el evangelio así Que es lo que no te gusta a ti Yo, yo, yo No se lo haga otro no Y eso mismo hice yo Yo, yo, yo Y quiero reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor sería Si le ha sido policía Pero el tipo general Oye el hombre general Ay, yo, mambo Esa vaina es alegre Qué alegre esa vaina Qué alegre Cachimbo Oye ese cachimbo Jackson Con el show Del tapino ¿Dónde están los Sibaeños? Cariñosa y celosa que son Las Sibaeñas Moy, Cenate Usted supió Chacho el diablo Rudísimo Dígaselo Juan Carlos Alain El corillo encendido Para los amigos presentes Mi amigo el patrón Para Juan Carlos Peña Es mío Giovanni Rodríguez Duro Chico Candao Y Mamota Mi amigo aquí No es Mamota Chulo Manía Sétate quieto Para Cristian Bolanco Para Jackson Este corillo Que dice Canta, hombre, canta Si me dejan ir Me voy pa' allá Si me dejan ir Me voy pa' allá Y yo no vengo solo De allá para acá No vengo solo De allá para acá Mis amigos Me dicen a mí Mis amigos Me dicen a mí Que sin las mujeres No pueden vivir Que sin las mujeres Mira, no pueden vivir Es que son buenas ellas Son riquísimas Con algo, imagínate ¿Cómo vive usted? Si son sorteras, mejor Aquí si hay en Dafino La soltera ¿Dónde está la bulla de la soltera? Voy a poner Omega ¿Va a seguir? Mira cuántas mujeres Sorteras con algo, eh ¿Cómo se queja el hombre? Si todo el mundo Vino a gozar aquí en Dafino ¿Eh? ¿Tú sabes con qué? No te hagas Voy polanco, voy Ah, no cante, no Está bien, de todos modos Voy pa' allá Me están pidiendo Omega el fuerte Vámonos Esto es en vivo Cazador Cazador Mi hermanito Tulile El divo Tuli A punto de morir Por un flechazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prometiste tanto que después yo sé? Dime 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 Si yo te di un poquito amor Si te he pensado sin calor Si no soy hombre para ti Dime Dime Si todo fue un bendito sueño Con un delirio tan pequeño Que debe morir así Ella el chulo Enter Ella es el chulo manera Se va a dar Ahí Ella es el chulo de la casa Nelco López La paja Chico que anda, dame la luz Ella es joven Bienvenido a Tulile El rey Tulile Comparte con nosotros Bienvenido Welcome back ¡Gracias! ¡Súben a Tumblr, Colombia City! ¡Vámonos, vámonos! ¡Chupa, chupa, chupa! Bueno, señores, este es el mix variado, volumen 1. Chulomanía, chicos, que han dado un servidor DJ Joey. Chulomanía me dice que viene con uno dembow, va a mezclar en vivo para ustedes. Así que ya lo sabe, Chulomanía viene en breve mezclando dembow para ustedes. La bienvenida para el Rey Tulile. ¡Para Noel, para Noel! ¡Duli! No sufriré, amor, aunque tú Que tengas cintura con la de fiesta conmigo Está grabando DJ Joy Si yo volví, amor, y a ti Te voy a dar tu rindis Si tú na' conmigo Yo quiero hacerte el amor con paz Si yo quito na' conmigo Está bueno eso, Tuli Ser esa dicha de amor Yo quiero hacerte tu adicción Si tú na' conmigo Se le va a dar mi amor Le tanto quiero ser lindis Si yo quito na' conmigo Se le va a dar tu rindis Le tanto quiero ser lindis Si yo quito na' conmigo No sufriré, amor, aunque tú Que tengas cintura con la de fiesta conmigo Ya yo volví, amor, y a ti Te voy a dar tu rindis Si tú na' conmigo No sufriré, amor, aunque tú na' conmigo Tú, que te estás siendo la gorda De que atas conmigo Ya hasta tu pelo me gusta Pa' mí tú eres una fruta Dime por qué tú te asustas Tú na' con mi beso no me gusta Y no quiero que te pongas bruta No, yo trae que tú eres una fruta No, vamos a nuestra baña y choriz Para comerte como un ferro si asusta Pero no cumpliré, amor, aunque tú Hoy tengo cierto la bola de llorar contigo Ya yo volví, amor, aunque así Te voy a dar tu ring-ling y lunar conmigo Un merenguito suave, tú quieres, bailable Pide lo que tú quieres, esto es en vivo No sufriré, amor, aunque tú Este café es colaborante y anda contigo Ya yo volví, amor, aunque así Te voy a dar tu ring-ling y lunar conmigo Yo quiero hacerte la bola con pasión y lunar conmigo Conmigo Se levanta el feria, amor, desde el año quiero ser inyección y lunar conmigo Se levanta el feria, amor, yo quiero ser inyección y lunar conmigo Se levanta el feria, amor Mi gente de Cóconos, Punta Cana Dime los flacos Como la gente fuerte de Security Barbershop Los Indestructibles Facundo, Dime los Wilson, Aristides Y Dauris Michelle M.P. Patterson, New Jersey, Ángelo Vargas Pero un saludo para Ángel Vargas, la gente fuerte de Melo Sport Puerto Plata Salud para mi gente fuerte de Melo Sport, Puerto Plata La primera dama Saludo para todas las primeras damas Esto es Mix Variado Vol. 1 El Catador Chico Candado Chulo Manía Llegó DJ Héctor, DJ Edo, Hermana en 30 Estamos en vivo Mix Variado Vol. 1 Mi gente de Las Vegas, Nevada Oye, ¿por dónde anda el catador? Adiós Ahora después que este merenguito Que grabé hace 15 años cuando yo tenía 14 Y yo que hasta ayer solo fui una casa Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ven Porque ella de un sombro lo vuelve a crear Ella para las horas de cada velo y me ayuda a pintar transparente el color Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coge en la sala sin la altura A toda brisa, a toda brisa, la quiero amor Conocen bien, ayuda Cada guerra, cada herida, cada ser Conocen bien, ayuda Y da el amor también ¡Vámonos! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y una bulla que llegó en bamba! ¡Vamos! ¡Bamba! ¡Comigo, conmigo! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir Un bosque de lápiz se apodera de mí La tierra va a morir Y me atrapa en un lazo que no habría nada más Como un vino de sara que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La tierra va a morir Y dice Y dice Como sentí ¡Más fuerte! De la vida y de la... ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos! ¡Más fuerte que no lo haigas! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos por Villa María! ¡Ese es mío! ¡Mi peluquero! ¡De todos los tiempos! ¡Más fuerte que no lo haigas! ¡Más fuerte que no lo haigas! ¡Más fuerte que no lo haigas! me abrazo y aún me descuece el fuego que me quemó su brillo, ay, su brillo. Yo soy un buen amigo aquel que se fue, y tú que viajas algún día a la vez, cuéntamelo, sí, cuéntamelo. Dice, con la palma, con la palma, bla, 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 dile que soy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Bueno, ahí llegaron la gente fuerte de Chichalai, son los pioneros en Chicharrón Live, en la carretera media. Saludos para el Chapi, la Chercha, Chapi Chercha, dímelo Alex, mi gente de Chichalai, Acne, familia García Rodríguez en Lucerna, Jaqueline, sube, sube, sube. Si así la ves, no pongas en su piel, lo que luce yo de mí. Delirio, yo la abracé sin miedo, me abrazo y aún me descuece el fuego que me quemó su brillo, Ja, 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 y su brillo, después de miedo a ver que se fue, y tú que viajas algún día a la vez, como dice mi caro. Sí, cuéntame lo mejor, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. ¡Arriba, arriba! ¡Me voy con el 1986, ahora inicio! Suavecito ahí. Felicidades, no importa que no sea Día de las Madres, todas las Madres del Mundo, felicidades. El único ser que da vida y que siempre te va a amar. No te preocupes, madre mía, le decía a mí mientras lloraba, nos miramos con sentimiento y le dije que me marchabas. Es la primera vez que te vas de mí, decía mi madre al verme partir. Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de mí, tus ojos brillaban de tanto sufrir. Es la primera vez que te vas de vivir Madre mía, déjame llorar Un aplauso para tu madre, hombre Un aplauso para ella Que muy pronto quiero, quiero regresar No te siento, no siento su aplauso Un aplauso para ella, please Voy a buscar el fin por venir Se lo repetía Voy en busca de mi porvenir Voy en busca de mi porvenir Y lo de la casita que tanto te prometí Se está hablando de madre, te quiero Cuando te vi por primera vez Naciste en mí Cuando te hablé por primera vez Mi alma fue feliz Tan feliz como un cuento de hadas Como el agua de un río quieta y manzal Como las labios de un cuernoso volar Como la sonrisa de un niño al buquetear Cuando te beso y al sentir tu fuego No respiro al creer que se escapa De este amor maravilloso Extraño amor, te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero y te quiero Baby! Baby! Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Mi amor por mí yo siempre desplego Te quiero, te quiero y te quiero Abrázame fuerte, siento frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero y te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Bárbaro Natumbo Jaqueline, Victoria, Loida, Carolina, Manuel, Zumba La reina de los ángeles, mi gente de Moca Mariela Ortiz, Peluche, dímelo Glendy Todos tus encantos los alegros Te quiero, te quiero y te quiero Aquino López Tus ojos son como luceros Todas mi amor Paola María, Sabana Perdida Jairo Que no vinen mi largo sendero Te quiero, te quiero y te quiero Ven a mis brazos te deseo Te quiero, te quiero y te quiero Dice Natumbo, te merengue sé yo Natumbo, mío Está querido Bueno señores, estamos disfrutando el mix variado volumen 1 Mi hermanito Chico, candado en la animación Mi hermanito Chulo Manía, se monta en breve DJ Joel, catador, un servidor Mezclando en vivo Esto es para disfrutar DJ Héctor, DJ Edward Manen 30, estamos todos juntos Estamos disfrutando Nosotros representamos la diversión en toda la República Dominicana Somos El combo de los 15 A mí me dicen El catador Y tú me conoces por DJ Joel Chulo Manía, prepara la computadora Ven a mezclar Un novio se solicita Para una mujer bonita, que no tenga a nadie y no le guste el vacilón Que quiera su mujercita y le entregue su platita Que la quiera mucho y no se arrepuncuñón Que le compre un auto con su choferito Y le dé un perrito de esos que son gatos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Que le compre un auto con su choferito Y le dé un perrito de esos que son gatos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Sacate a DJ Héctor de su casa Comandante Colón, mi gente de un chimbar Bodega, La Clave, Los Tres Ojos Robert Barbershop, Urbanización Moisés Los Cortes Picantes, Joan Karaoke Bardisco Candela, Yocaira, Bichan, España, Babalú Que le compre un auto con su choferito Y le dé un perrito de esos que son gatos Que el chofer sea guapo, alto y no bajito Discreto y bonito y que sepa guiar Dale, Joey Catador Cuando quiero que se me quite ahí Mandura me da 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 Se me va subiendo por todo el cuerpo Y no sé qué es esto Voy donde el galeno extrañado Dice amigo lo siento Ay, qué le pasó que no doy bolas Con el sufrimiento que padece Cuénteme que vio Diga qué pasó Cuénteme que vio Diga qué pasó De verdad lo siento No recetar Pero es que le cuento Ay, qué yo de usted Sería el más feliz Con ese tormento Ole, ole, ole Mix variado volumen uno Hemos decidido algo Le explico ahora Cuénteme que vio Diga qué pasó Cuénteme que vio Diga qué pasó De verdad lo siento No recetar Pero es que le cuento Ay, qué yo de usted Sería el más feliz Con ese tormento ¡Vamos! ¡Ay! Nail Baychiqui Dímelo Cristal Beller Cass Medina Flow Licenciado Helby Segura Sabana Perdida Natumbo Aurí En vivo Dile Madúrame la Ay Madúrame la Madúrame la Madúrame la Madúrame la Ligén Madúrame la Madúrame la Madúrame la Para los joven Madúrame la Permítanme por favor Recuerde que cada mezcla Que elaboramos Son de 120 minutos Pero ya llevamos en esta 119 minutos Vamos a extenderla A 150 minutos Para que Chulomanía Cierre con broche de oro Este mix Le parece bien Amantes de la salsa Así que atención Vamos a realizar esta mezcla En vivo De 150 minutos Mi hermanito DJ Chulomanía Se monta en este momento Chico Candao Para finalizar Este mix variado Volumen 1 Antes del catador salir Coloca esta salsa Natumbe Ayo Especialmente Nail Bajiki Que le gusta Cash Medina Flow Natumbe También para Joel Tapia Yo El catador 150 minutos Música variada Los últimos 25 minutos Son de Chulomanía Hoy se repite La historia de nuevo Vuelvo otra vez Nuevamente Con el mismo error Será que soy Como soy Aunque quiera cambiar Yo no puedo Posiblemente Yo soy el culpable Y confundido estoy Solitario Voy de pueblo a pueblo Como un vagabundo Cantando por todos los campos Alineando Hoy Guitarra noble Con cualquiera Que conmigo se va Donde quiera Solitario Vagabundo Por el mundo voy Tengan cuidado Tengan cuidado Que conmigo se va En un segundo Y nos quedamos sin nada Tengan cuidado Que conmigo se va En un segundo Y nos quedamos sin nada Siempre lo digo Oh Oh Si nada Yo no quiero quedar Sin nada Yo no quiero vivir Sin nada Yo no quiero Si nada Sin nada Sin nada Yo no quiero Se fue el que encontré Sin nada Sin nada Yo no quiero Morir ¿De qué te vale tener tres chipetas, cinco apartamentos y una sola vida? Calcula, resta y multiplica, hombre Desde pequeñito fui criado en la pobreza No me importan las riquezas, cantando voy por el mundo Yo no me quiero quedar, yo no me quiero morir Yo no me quiero morir Si nací pa' vagabundo, que me importa lo que digan Habrá mil que me maldigan, yo voy feliz por el mundo Pero no quiero quedar, yo no quiero morir Yo no me quiero morir Vámonos DJ Edward, DJ Héctor Estamos aquí, estamos aquí Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solo, solito Solitario soy Desde pequeñito Y cantando voy Por el mundo voy Solitario soy Con todos los campos Y cantando voy De mi linda tierra Solitario soy Llevo a la tristeza Y cantando voy Mientras voy cantando Solitario soy Solitario soy Y cantando voy Solito Bueno, vamos a ver con qué cierra mi hermanito Chulo Maní y Chico Candado Ahí tienen 25 minutos Para ellos colocar lo que ellos quieran Mix variado, volumen 1 En vivo Combo de los 15 Déjame repetir este tema y que Chulo siga de ahí pa'lante Porque en la avenida lo que hay es Bobo Otra vez Joey, otra vez Va a poner esa vaina, otra vez Sí Sí, porque está pegado Esto se convirtió en una locura Miladio Capricornos Miladio sin censura A los fuckers Esto es Cual que lo duda Ahora Jaracatico Es una figura Se quisieron llevar un brazo Pero no pudieron Por eso que yo lo demantelo Con esto yo lo peco Con esto lo detono Jaracatico chuta claro Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un Se buscan un Se buscan un Lo que quieres Tengo todo lo que tú quieras Quiero, 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 quiero Quiero que me entregues Dime cómo es que tú entregas Mi loca Quiero, quiero Quiero, quiero Tengo todo lo que tú quieras Bailando denbow Diferente como lo hace shadow blow Chin, ha chin Te está gustando el flow Dale pega, pegate pa' que deja el show Cha, cha Seguro que si tú te endorrachas Y este toro te cacha Mi coro nunca se agacha Me gusta la frecura que tú tienes en esta tacha Dile lo que quiera Súbete, súbete La mezcla encendida, chulomanía Gracias DJ Yo, el catador Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo El más taquillero Vámonos ¡Vámonos, vámonos! Tengo todo lo que tú quieras Quiero, quiero, quiero que quiero que me entregues Dime cómo es que tú entregas Tengo todo lo que tú quieras Adetó que te sale mi gente de Nueva York Adetó La gente activa Europa City, Ali, El Negro Vámonos Rompechulomanía Adetó que te sale Los coros míos se va a gastar con los metales Adetó que te sale Andamos en la venida con los últimos pedales Adetó que te sale Los chiquis míos siempre activos con los metales Adetó que te sale Adetó, adetó Adetó, adetó, adetó Adetó, adetó Adetó, adetó Adetó, adetó Adetó, adetó, adetó Adetó, adetó, adetó Adetó, adetó, adetó Adetó, adetó Adetó que te sale Vijo la vida loca Lo último en los pies Pa' que te vayas de boca Dicen 15 coca Me vengo tan fogones Ahora los tijuerones Soy quien le está dando nota Adetó que te sale Retro los pedales Volende su cargiel Y no hay que hablar de los metales Los míos son de fuego Antiguo Alex y Monalisa Compadre Adetó, adetó, adetó Adetó, adetó Adetó, adetó Mueve tu chapa Mami, muévela Si no, mueve la chapa No esté en na Vámonos, vámonos Chapa, 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 chapa ZAPA, 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 Chamba 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 ch DJ Edward Mix. Tienes que dame vangar, ellos dos son guárez mío. Con mi flow y mi película, me acogiste por lo mío. Tienes que dame vangar, ellos dos son guárez mío. Con mi flow y mi película, me acogiste por lo mío. Estoy ando de mi tranza, 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 mi tranza La cancha de controlada. Así que pasé. Estoy prendido, estoy prendido. Sí, yo estoy prendido. Los cuartos no se me acaban. Yo estoy ganando lo mío. La gente me pregunta, ¿a dónde está lo mío? Y yo no soy petamita, no ando prestando. ¡Oye! Estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Con ella siempre yo la paso funny. Y aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama me dice papi. Con ella siempre yo la paso funny. ¿Cómo la quieres, popi o wa wa wa? Estoy enamorado de una popi. Popi, popi. Las popis. Mucho, mucho. Dice papi. Papi. Sushi. Papi. Estoy enamorado de una popi. Popi, 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 popi. Cuando ella me llama chimichurri, hamburger y hot dog. Vámonos. Ella me dice dale chiquita estoy esperando. Baja pa' mi casa que mami tenga ese campo. Con ella estoy seguro nunca adivinando. Literal, bebé, tú estás abusando. Confía que vamos a lograrlo. Este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al bando, ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo. Que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano. Y vamos al bando, ahorita sano. O sea. Que lo que tú. 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 Nunca hablamos nunca. 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 hablamos hablamos que tú quieres que te dé un chance hablamos nunca hablamos hablamos no hablamos 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 no hablamos yo no tengo competencia, yo soy Michael Jordan preguntan a quién tiene más puerto y yo dije Jordan Tan baja que el gata que me muera con esta cruz. Yo pegué más canciones que Honrona y Baby Rooz. Con el pato, un maliú, la pata de Liu Kang. No le pague bola, aquí volémoslo, respect. Ustedes van por gasolina y yo por carro eléctrico. Cuando me ven los diamantes se quedan eléctricos. Sana lejos pa' tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula. ¿Dónde tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula, tu macula? Lejos pa' tu macula, esa demás se ve en tu cara, tú la no hagas cara bonita, tu risa se ve ridícula. ¿Qué pasa si te perdemos la trabícula? A los tígeres que nos ponen pa' la cuenta. Hablamos nunca. Quiero el coro, porque empecé a buscarme en nada. Hace mucho que no escribo en la macota. El movimiento de Rolino me subió la nota. Cuanto que yo tengo no me caben en un saco. Yo no hago coreo con novato. Los códigos que tengo bajan más duros que el Chapo. Pa' que repete el party white. Soy una máquina que baja criminal. Cuando se trata de rapiar. Y en la calle, mate, me va a respetar. Yo te atraqué con el mic. Aguanta presión. Tú sabes que el sujeto en la calle es un locón. Yo tengo el respeto, soy la explosión. Te damos una golpea que parece que esté bien entre un millón. Yo no digo na'. Lo tuyo en tu coro. Pila de tígeres, dije que son duros. Cuarto loco. Pero por tu casa, na' más. El mejor hombre. Por tu casa. Tú eres duro, sí. Pero por tu casa. Tu mente, mano. Pero por tu casa. Tú eres la vaina. Pero por tu casa. Válo con brisa, bro. ¿Qué es lo que pasa? Tú eres duro, sí. Pero por tu casa. Tu mente, mano. Pero por tu casa. Tú eres la vaina. Pero por tu casa. Pero por tu casa. Válo con brisa, bro. Válo con brisa, válo con brisa, válo con brisa. El 777. Válo con brisa. Está frío, frío. Lo que pasa. Y si tú no me soportas, pa' qué me sigues. Tú estás loco por ser como yo, pero no lo consigues. La nueva era, aquí todo el mundo se la vive. Por eso me aseguré y puse un clavo en el aljibe. Dice un refrán que seguro me a tu confianza penetré. Y estoy comiendo en el plato de la balanza. ¿De qué vale que te empuje si tú no avanzas? Y con el balón en mano fue que te canta en tal danza. Fue más caliente que un pan de panadería. Cuando tú lo hacías, hace rato que ya yo lo hacía. La brisera del mismo color del banshee. Yo tengo un bronceado de M&M y tú pareces un Sanky. Tengo a tu jevita mojando el panty porque se dio cuenta que yo tengo los verdes de Frankie. Tú eres duro, sí. Pero por tu casa. Tu mente, mano. Pero por tu casa. Tú eres la vaina. Pero por tu casa. Dory Dolly. Brisa, bro. Rompe. Tú eres duro, sí. Pero por tu casa. Tu mente, mano. Pero por tu casa. Tú eres la vaina. Pero por tu casa. Válo con brisa, bro. ¿Qué es lo que pasa? Se acabó el velorio. Dale con la palma. Dale con la palma. Ay, qué bueno. Ya salí de ti. Qué bueno. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te doy más feliz. Sacue sal. Ay, qué bueno. Ya salí de ti. Ponle una manito. Bye, 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 bye. Si fuiste, yo estoy más bueno. Si saliste de eso, dale. Esto va que mueva la chapa. Bebe la bebla. Bebe la bebla. Bebe la bebla. Bebe la bebla. Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti. Todos los humos que me doy después que tú no estás aquí. Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí. Y ahora me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Y ahora me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles. Oye, sí, oye. Chapa. El hombre que sale sin permiso pa' la calle. Le ponen los pestillos. Pa' la chapa. Duerma pa' fuera, bandido. Bebe la bebla. Ay, qué bueno. Ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz. Ay, qué bueno. Yo no voy a buscarte, tú no me haces falta. Yo me pa' la calle esta noche, Nardo. Yo quiero rato. Yo quiero rato. Yo quiero rato. Yo quiero rato. Lo vivo. 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 ¿Cuántos matrimonios rotos con esta vaina? Lo vivo. ¿Vas a hacer para chau? Lo vivo. ¿Cómo se lo lo? Lo vivo. Pongo una pelota, la veo rebotar. Lo vivo. 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 No queremos más. Se formó el desacato. Cero tilapia. Adiós, garabato. Enciva, ño, te canto. De naigas. Se canta. Yo estoy high-to. Ábrale paso a fulana. Qué montaña. Mira que tutu me camello. Qué montaña. Ay, y eso vibrando que está. Ay, lo vibro. Lo vivo. 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 Qué fue lo que ella hizo. Lo vivo. Cuando se emborrachó. Lo vivo. Ay, como un celular. Lo vivo. Como una pelota la veo rebotar. Lo vivo. 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 Lo vindo, lo vindo, lo vindo, lo vindo, lo vindo. Vamos a ver esta vaina con un par de bachatas dura. Un par de bachatitas dura, viene bachata. Música de verromo, pico, botella, normal. Oye, otra vaina. Es tan delicado lo que tengo que decirte. Se me estruge el alma de pensar que voy a herirte. Quiero que nos duela que comprendas que las cosas materiales no le importan el amor. Papayito como esto, viene. Siempre tuve lo que quise, porque me has brindado lo mejor, lo mejor. Siento que mi alma vive presa en esa elegante cárcel que le construyó tu amor. Oh, marijá. Viva en una jaula, llora. Viva en una jaula. 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 Que cosas tiene la vida, todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Oh Dios Desean mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida te seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Y ahí Eduardo Vieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que me decían Que no eran así Donde están esos amigos que me decían Que en las buenas y en las malas conmigo estaría Que cosas tiene la vida, todo era mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno que me sonreía Oye como dice Y solo me quedó uno Un solo Por toda la vida Sí señor Es lamentable el caso Comprender Despedimos este mix A nivel de bachata Bachatica linda Bachatica dura Ay Me estoy volviendo loco por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay no Por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Te vi ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Despedimos a nivel de bachata Wow Dos horas treinta minutos Cosas buenas, cosas lindas, cosas duras Oye como dice El tumbabrí, tumbabrí, tumbabrí Tumbabrí, tumbabrí, tumbabrí Luz Miguel de la Marga Ay que lindo Vamos a acatar Estamos casi llegando al final ya Que ganas estoy pagando El haber traicionado El amor que me daban por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Dale Natumberg Desde Colombia Natumberg Sentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido No quiero ni pensar Música Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Estamos llegando al final Pero vienen muchas cosas buenas Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Oh Dios Estamos finalizando este mix Estamos llegando al final Pero vienen cosas buenísimas Cosas duras, cosas lindas Ya tú sabes Con esto finalizamos este mix Oh Dios Dame Lo que nunca esa mujer A mí me dio Dame Lo que siempre yo esperaba de ella Dame Las caricias y la ternura Que me nejo Ay, qué lindo Dame Lo que siempre yo esperaba de ella Dame Lo que nunca esa mujer Ale tú, Lile I'm of our Bronx Dame 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 Corazón El amor Que viene Ya Dios Dame Corazón El amor Que viene Ya Oh Dios Sentimiento De un macho Llora guitarra Llora guitarra mía Neiva y Chiqui Melo Chiqui Estaba viendo Romo Como siempre Alexandra Vargas Manny Productions Imola Scania Tumilka Rosmo 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 Angie Niles Dime Si algún día Esa nena Podré besar Dime Si algún día Lo que quiero Lo podré encontrar Dame Los ojitos La boquita Dame El corazón Dame Dame Nena Por lo que yo quiero Tu amor Dame Lo que nunca esa mujer Me dio Dame 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 Corazón El amor Que viene Ya Dame Corazón El amor Que viene Ella De marito DJ Lover New York City Bueno señores Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Dos horas y media ¿Verdad? Chico Candado Chulo Manía Un servidor DJ Joey Este es el mix Variado Volumen 1 Estén atento Estén atento Que cada volumen Del mix Será con varios DJs Tocando en vivo Así que lo vamos a hacer así Para que la gente pueda disfrutar Como si estuviera en una discoteca En su casa En una terraza En la discoteca El mejor ambiente Donde sea Gracias de corazón Gracias de corazón Así que ya lo sabes Estará disponible a través de YouTube También de Sound Club DJ Rey Dabajo Joey Catador Para su disposición Siempre Así que muchísimas gracias Por compartir con nosotros Chico Candado Chulo Manía DJ Héctor DJ Edward Malen 30 Un servidor DJ Joey Que comience La masacre El combo De los 15 Salve, salve, salve Saludos, hola, que tal Mix variado volumen 1 Es el catador DJ Joey En este volumen vamos a colocar todos los géneros musicales Prepárate, vamos a disfrutar con el catador DJ Joey No le bajes catador ahí, no El combo de los 15 DJ Joey Un aceite El combo de los 15 Damas y caballeros Damas y caballeros Sí Nos encontramos en Euphoria de la Venezuela Sí, 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 sí Le presento la mejor orquesta de República Dominicana Y con ustedes Mi bella Voz Sube La Fiera Humana La Fiera Humana Éxtasis Llegó el brillo para mí Sube La Fiera Humana 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 Gracias por ver el video.